Hace aproximadamente un mes asistí a un taller de maquillaje de puras consultoras Mary Kay impartido por una maquilladora profesional Edica Whitney le mando un saludo si está viendo este video ella nos comentaba que cuando trabaja con modelos le piden hacer un maquillaje discreto pero a la vez con un toque de luz en lo personal este look me encantó, yo lo utilizaría para un evento especial de día recuerden ponerlo en práctica hacia sus clientas empecé rellenando mis cejas, me hicieron una nueva forma todas las noches utilizo el gel fortalecedor de pestañas y cejas me ha ayudado a acelerar el proceso de crecimiento, lo recomiendo después de haber puesto la prebase para ojos situé la sombra monestone con la ayuda de mi dedo en el lagrimal debe de quedar bien iluminada esa zona con la sombra antique rose la coloqué solo en el párpado móvil con la misma brocha tome un poco de la sombra cinnabar poniendo un punto al final del ojo esto dará profundidad tenemos que difuminar muy bien sin colocar más producto para seguir difuminando tomaremos un poco de rubor ski blush me encanta porque da un destello de brillo dorado la sombra guaylili nos ayudará a dar luz a nuestra ceja y que no quede tan arriba la sombra oscura para quitar toda aquella sombra suelta que se cayó con el desmaquillante de ojos y una esponja limpiaremos para el delineado haré algo muy sencillo con el delineador retráctil negro dibujaré una línea pegada a las pestañas sin hacer colita rizaré mis pestañas y colocaré el rímel a prueba de agua arriba y abajo para preparar mi rostro utilicé la base para maquillaje y la loción matificante me gusta combinarla para una mejor cobertura de maquillaje utilizaré el de cobertura media el número 300 con ayuda de la brocha para maquillaje líquido un tip que nos dio la maquilladora es pasarnos la brocha para polvo suelto eso nos ayudará a difuminar el maquillaje y que se vea más natural para corregir mis pequeñas ojeras utilizaré el concealer light bay difuminando con mi dedo de igual manera colocaré en mi nariz y frente haciendo un triángulo invertido con la brocha de las cejas utilizaré el pincel para colocar la sombra sin abar pegado a mis pestañas de abajo esto hará que nuestro ojo se vea más abierto sellaré con el polvo translúcido suelto me encanta porque le va a todo color de piel y quita el brillo para hacer un contorno en polvo utilizaré el rubor bronze sand de rubor usaré el mismo color de piel esquí blush cuando hagas este paso trata de combinar el contorno con el rubor para que no se vea una línea de diferencia iluminaré mi rostro con el low wing finish el tono silver les hice un video de cómo usar los tres tonos ya para finalizar delinearé mis labios con el nuevo delineador el tono medium nude de labial usaré el semi mate en gel en el tono medium moment espero les haya gustado este look no olviden suscribirse para que seamos más chicas Mary Kay nos vemos pronto nos vemos pronto nos vemos pronto